Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues dos minutillos faltan para el partido contra Manuel Partido de vuelta de la Champions, de la fase de grupo Hace dos días me ganó 2-1 Me adelanté yo en el minuto 55, me ha empatado en el 58, ya estoy en la siguiente jugada Y luego me marcó el segundo gol en el 87, la verdad es que se veía venir Que podía marcar el segundo gol Y bueno, un partido muy igualado El partido de ida 46-54 de posesión, 12 tiros del 10 mío, a puerta 5-5 Atacó mucho por el centro él, por eso hoy he puesto a Antonio en el centro de la defensa Yo intento llevarme el varón a las pandas, como casi siempre en este equipo Sigo confiando en que mis pandas son muy fuertes Y que... Y que puedo ganar el partido ahí Javier y Adrián, si cualquiera de los dos tiene un buen partido Pues se puede conseguir la victoria Y si no lo tienen ellos, pues... Juan también puede hacer algo No tengo ningún jugador a tope, que la verdad es que es una pena No tener por lo menos a Juan para el tema de las faltas Y vamos a ver si Antonio puede más o menos Frenar a los rivales Creo que sería bueno juntar un poco a Sedano y a Ramos Juntarlos un poco en el centro del campo Porque él tiene tres jugadores Él tiene ahí los tres jugadores muy cerca Los dos MC y el DMC Y quizás me pueda salir rentable acercarlos yo He adelantado un poco tanto a Javier como a Adrián Voy a jugar con las bandas, yo no suelo hacer eso Pero voy a jugar con las bandas un poco más adelantadas Porque sí que es verdad que en el partido de ida ¿Veis? Los tengo prácticamente arriba Sí que es verdad que en el partido de ida Costó muchísimo llegar a puerta Y a ver si en este partido Pues un poco se puede solucionar eso Y llego con un poco más de alegría Porque... Si no va a ser difícil marcar Más o menos me imagino O sea, yo me estoy esperando un partido Pues igualado como fue el de ida Y... Y con pocos goles Pero... Pues estas cosas nunca se saben Ayer vi el partido entre... Bueno, ayer Esta madrugada he visto el partido entre... Cristian y... Y el de Kung Fu Shaolin Y ha terminado 6-3 Está claro que a la defensa de Cristian Algo le pasa Porque se le hacen goles con una facilidad Que es tremenda Así que parece que la liga Me la voy a jugar con el Kung Fu Y... Y que Cristian pues... Estará peleando ahí arriba Pero... Hasta que mejore un poco esa defensa Bueno, por ahí va... Uy, que pedazo de pase Bueno... Pedazo de pase de... De Antonio precisamente Que se ha subido hasta la banda Me estaba a mí chocando Ver a Antonio ahí arriba Y ojo Que Javier Ya digo yo que Javier Si Javier o Adrián Tienen un buen partido Aquí puede pasar cualquier cosa Y Javier pues ya ha llevado goles Bueno, Adrián que... Me está mejorando bastante El tema de los centros Por lo menos Marco algunos goles más de córner Que eso ya sabéis Que a mí me cuesta siempre muchísimo trabajo Marcar goles de córner No que me los marquen a mí Pero marcarlos yo sí Y está bien tener un lanzador Que afina A ver si me hago un buen rematador A ver si consigo El ST Ariete No sé que sale más rentable Tal y como va la cosa En esta Champions Sale más rentable Ser segundo de grupo Que ser el primero Lo que pasa es que claro Intenta forzar quedar segundo Y luego la cosa cambia Porque todo depende De cómo queden el resto de grupos Y el resto de grupos Están también tan apretados Que cualquier cosa puede pasar Hasta el último momento No se va a saber Si sale más rentable Quedar primero que segundo Así que hoy Lo suyo es Ganar Y que sea lo que tenga que ser Pero Si puedes quedar primero Pues quedar primero Y yo ganando hoy Casi, casi, casi Que me aseguro El primer puesto Y ahí va Adrián Oye, pues igual ha sido buena idea Adelantarlos un poco Además no los veo tan descolocados Como solía pasar antes Antes cuando Mira, ves Viene Adrián por aquí Hombre, un poco descolocadillos Y que están Están en el centro del campo Es lo que solía pasar siempre Viene el Ramos Se viene por la banda Y los extremos Como que se van Al centro del campo Pero el caso es que luego Cuando Está tocando rematar Sí que están ahí arriba De hecho tiene un 8,3 Y Javier otro 8,3 Bueno, vamos a ir echando un vistazo a esto Por ahora el partido Sin mucha historia 57, 43 10 tiros míos Por 2 del rival 7 a puerta Por 2 de Manuel Y 94, 93 De pases completados Menos por los tiros a puerta El partido Se ve igualado Pero claro En los tiros A no ser que cambie mucho En la segunda parte Pero mira, ves Ahí está Javier Y ahí está Adrián En cuanto que adelanta Los jugadores El caso es que ahora Se va a la banda Pero que en cuanto que adelanta Los jugadores un poco El AML y el AMR Pasa lo que sea Que se van al centro del campo Yo creo que eso Eso tiene que ser Algún fallo del juego Es que no me parece Para nada normal Si los pones un poco más atrás Justo cuando empieza La posición de AML Y de AMR Eso no pasa Claro, o sea Se forma una superioridad En el centro del campo Que es tremendo Porque tengo Medio equipo En el centro del campo Parece que estoy descolocado Uy, está Juan Uff Se la pararon Pero estaba ahí Y Juan para rematar Ojo Que el central El central Encendido El central Encendido Pedazo de pase Para Javier Bueno, pedazo de pase Pase Porque al final Javier Aunque ha marcado Pero es que hay un pase Que está muy guapo Que es parecido a este Pero es que deja al jugador solo Y es un pase en profundidad De verdad Pero veis El otro día El partido Eh, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde? Se lo falla El otro día El partido Es que fue muy diferente Es que yo no sé Qué le pasa a este equipo Que de un partido a otro Pega un cambio Que no me parece Para nada normal Y ya Lo de ayer de Copa Lo de ayer de Copa Lo cierto es que Eh Mira que le he dado vueltas A ese partido Eh Lo he visto dos veces Después Y no entiendo Cómo puede ser Lo que hizo la defensa Lo que hizo la defensa Eh Cuatro y pico De Carvajal Vamos Carvajal La temporada que viene Se va a la calle O sea La temporada que viene Cambio yo a Carvajal Fijo Fijo, fijo, fijo Que Que saco otro defensa Pero Sigo sin entender Aún así Cómo puede ser Que Carvajal tuviera Una puntuación tan mala Es que un cuatro y pico Un cuatro y pico Es no hacer absolutamente Nada bien en todo el partido Y suerte Suerte que él falló Un penalti Que es que Eso también tiene Es que empate Dos a dos en mi campo Pero él falló Un penalti Es verdad que tiene Buen equipo Pero Un cuatro Coma seis Me parece Haber He perdido Otros partidos Y mi defensa No ha puntuado Con un cuatro Coma seis Bueno Ya va Sedano Javier Vamos Ahí un buen pase Si los pones aquí Ya no se van al centro Del campo Ya se quedan En la banda Y corren más Por la banda Vamos Juan Bueno en este partido No hace mucha falta Juan Pero Esta noche por cierto Jugaré el evento Con el equipo B Ya he cambiado El partido de hora Y jugaré el evento Con el equipo B Y mañana Lo jugaré con el equipo C Que ya se acaba el tiempo Este la verdad Uy que pase Y que fallo Es que esos fallos Mira en este todavía Pues iba ganando 4-0 Pero esos fallos Vas a empate O vas perdiendo Y te fallan eso Y Es que se te cae El arma al suelo Javier Se lleva al jugador Del partido Cuatro de velocidad Y Adrián Le dan Uno de definición Y uno de colocación Ya ves tu colocación Otra habilidad oscura Yo no se porque A A Adrián Le están dando Tantísimas Habilidades oscuras En los partidos Me llevo todos Los maletines Que al fin y al cabo Ahora mismo Es que estoy En esta cuenta Estoy obsesionado Con los maletines Y Tengo que preguntaros Por algunos juegos A ver si habéis hecho La oferta De algunos juegos Porque he visto Algunos que son interesantes Para conseguir Token gratis Lo que pasa Que tiene que ser En Android Porque aquí Que es donde salen Esos juegos No se porque En el iPad No me sale nada Aquí salen estos Pero claro Estos no Estos no No tienen tan buena pinta Lo otro es Por jugar a juegos Y hay un Hay algunos Que están Bastante bien Estaba el de A ver si Aquí en el demurador No se si en el demurador Me salen O O tiene que ser En el teléfono Ah si mira En el demurador Si que salen Vale Pues esta por ejemplo El Lord Mobile Que por llegar Por llevar el castillo Al nivel 12 Te dan 107 tokens Y no se Si es fácil Llevar el castillo A nivel 12 En el Lord Mobile O no Así que si alguno Lo ha jugado Y lo sabe Pues Se lo agradecería También Hay otra promoción Que es en el Lord Mobile Battle of Empires Que es el mismo Que Por atacar A nivel 2 A un monstruo De nivel 2 Te dan 38 tokens No se Si te darán O sea Si haces Si eliges una oferta No se Si haces la tos En el mismo En la misma partida Si vale Y en fin Hay varios juegos Aquí está Ese de la casa Pero te dan 20 tokens Y tienes que llegar Al nivel 150 Ya ves tú 150 Te puedes tirar Bueno No se si te pondrán tiempo No Este no tiene ni tiempo El Lord Mobile Te dice que tienes que hacerlo En menos de 30 días Por eso Es interesante saber Luego aquí hay uno Mira Este es el Coin Pop Por jugar 35 minutos Te dan 15 tokens Pues ese Probablemente Lo haga Aunque solo son 15 tokens Pero por 35 minutos Casi no tienen Ni que jugar Lo dejas ahí Encendido 35 minutos Y Y te saca Los 15 tokens En fin Esta noche Lo hablamos en el directo Que esta noche En el evento Del equipo B Espero que tengamos tiempo Tampoco tengo mucha fe En que el equipo B Gane ese evento Pero por lo menos A ver si llegamos Esta vez al escudo Por ahora nada más Mañana Bueno Ahora que ya vuelvo a estar Primero en la fase de grupos Mañana Pues a intentar Pasar en Copa Jonas ganó 1-2 Más o menos Van ganando los favoritos El Centurión Perdió 0-4 Con Maxi Que Bueno El Centurión Tiene buen equipo Pero esta vez Le han dado Un buen repaso Y mañana veremos Si yo consigo Pasar Por ahora nada más Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo a todos Y esta noche Nos vemos en el directo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.